Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Finalizamos el día con noticias del partido más esperado este sábado 26 de noviembre. Argentina vs México. Ambas selecciones necesitaban el triunfo para quedar vivas en este mundial y soñar con la siguiente ronda. Una derrota aquí significaba el despedirse del mundial. Ambos equipos salieron de la siguiente manera. Claramente Memo Ochoa y Leo Messi estuvieron de titulares, los dos jugadores participando en su quinta cita mundialista. El partido empezó con una presión muy alta de los argentinos, buscando desesperadamente el primer gol antes de los 10 primeros minutos, pero los mexicanos estaban muy sólidos en defensa, sin dejar espacios, y siempre marcando a Messi, para que no hiciera ningún pase filtrado o jugada que lo sorprendiera. Después de los primeros 15 minutos, el juego se puso muy agresivo. Los mexicanos cortaban todas las jugadas con faltas, al igual que los argentinos. Estaban repartiendo codazos y patadas cada dos minutos. Cuando pasó la media hora, Messi intentó sorprender a Memo Ochoa desde un tiro libre, pero este no tuvo el efecto esperado y la jugada terminó en nada. Antes de terminar los primeros 45 minutos, el Divo Martínez hace una increíble atajada, dejando sin palabras a los mexicanos. Ni siquiera dio un rebote. Una locura lo que hizo el arquero argentino. Ya para el segundo tiempo, todo cambió. Argentina empezó con la presión alta para desestabilizar la defensa y desgastarla. Tanto fue la presión del albiceleste que en el minuto 64, Messi consigue hacer un golazo desde afuera del área. Increíble remate del 10. Medio estadio, felicidad por este tanto salvador. Increíble golazo de Messi. Y después vino el segundo, por parte de Enzo Fernández. Partidazo el que se vivió hoy en Argentina contra México. ¿Cómo vieron este partidazo, gente? Estaré viendo sus comentarios. La albiceleste depende de sí misma para la última jornada. Es todo por hoy, cracks. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales donde compartimos mucha información. Nos vemos en el próximo video con las noticias más importantes del momento.